El ministro Juan Lopret no hizo declaraciones, pero esta renuncia pondría de manifiesto una crisis en el seno de su gabinete. ¿Qué sigue? Ahora me preguntan con frecuencia a mis pacientes en las etapas más tempranas del tratamiento. Mi vida, mi vida es chiquita. Es así de chiquitita. Yo me arreglo en una baldosa, no necesito tanto. Pero estoy contenta, ¿eh? Estoy contenta y le agradezco a Dios de dar trabajo. Y más, trabajando con una alineancia como la doctora Cecilia Tausma. ¿Quién me conoce, verdad? Así que no hace falta las presentaciones. No hace falta decirle que el hecho de que esté yo hoy aquí. Es una información que si trascendiera, sería titular mañana en primera plana de todos los diálogos. Se da cuenta, ¿no? Se da cuenta a los delicados de asunto. Por eso le ruego, le solicito, le suplico la más absoluta reserva. Bueno, en realidad, ni se lo ruego ni se lo suplico. Esto es una cuestión de, ¿está claro? No, 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 no. No, 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 no.